Pintaremos una estrella la más hermosa del cielo donde viva la paz que brille en el mundo entero para que no existan guerras ni hambre ni pobreza que no haya soledad en Navidad ¡Sí! Vuela, vuela esa estrella que hace años nos llevó hasta beber Vuela, vuela esa estrella que nos dice que llegó en Navidad Pintaremos una estrella la más hermosa del cielo donde viva la paz que brille en el mundo entero para que no existan guerras ni hambre ni pobreza que no haya soledad en Navidad ¡Sí! Vuela, vuela esa estrella que hace años nos llevó hasta beber Vuela, vuela esa estrella que nos dice que llegó en Navidad ¡Vuela, vuela esa estrella que nos dice que llegó en Navidad! Pintaremos una estrella la más hermosa del cielo donde viva la paz que brille en el mundo entero para que no existan guerras ni hambre ni pobreza Vuela, vuela esa estrella que nos dice que llegó en Navidad ¡Sí! Vuela, vuela esa estrella que hace años nos llevó hasta beber Vuela, vuela esa estrella que hace años nos llevó hasta beber ¡Sí! 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 Pintaremos una estrella la más hermosa del cielo donde viva la paz que brille en el mundo entero para que no existan guerras ni hambre ni hambre ni pobreza que no haya soledad que no haya soledad en Navidad ¡Sí! Vuela, vuela esa estrella que hace años nos llevó hasta beber Vuela, vuela esa estrella que nos dice que llegó en Navidad ¡Sí! 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 Vuela, vuela esa estrella que hace años nos llevó hasta beber Vuela, vuela esa estrella que nos dice que llegó en Navidad ¡Vuela, vuela esa estrella! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!